Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar de Colombia. Al concluir octubre se ha difundido por todo el país y por el continente la fiesta de las brujas, importación de otras culturas que asumimos por la presión comercial de quienes venden caramelos y disfraces. Para ser más aceptable esa celebración, se suele decir que es la fiesta de los niños, aunque en el país estos celebran su fiesta en otras ocasiones. Pero la mayoría de las familias solo encuentran en esta celebración un motivo para distraer a sus hijos sin pensar en el sentido de esos festejos ni la relación que puedan tener con nuestra fe o nuestra cultura. Eso lo lamentamos. Es nuestra inclinación a imitar a los demás, olvidando tradiciones y presentando hechos reñidos con nuestra fe. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Gracias. Gracias. Gracias.